Dios nos bendiga en esta tarde. Felices, familia, de estar nuevamente acá con todos ustedes a través de su programa Tiempo con Dios Ahora. Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Reciban fuerte abrazo y saludos y bendiciones de parte del Dios Santísimo. Vamos a orar, Señor, que damos gracias en esta hora por tu infinito amor y tu bondad maravillosa. Gracias porque tú nos concedes tu oportunidad de estar nuevamente aquí, Señor. Es un privilegio, un honor poder servirte a través de esta red social para que muchos sean tocados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Dios mío, bendecimos a cada uno de los que ya están conectados. Señor, tú puedas ayudarle, puedas suplir cada una de sus necesidades. Este programa está en tus manos, Señor, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Queremos saludar desde ya, pues, a nuestro Comité Ejecutivo Internacional del Concilio Latinoamericano de Nueva York, hoy internacional, a nuestro obispo, doctor Reverendo Santo Román, su amada esposa, la misionera Gloria Román, también a nuestro presbítero Reverendo Daniel Santo y su amada familia, por supuesto, a toda la membresía de nuestra Iglesia Espíritu Santo y Fuego. Abrazos desde acá, desde la Casa Pastoral para todos ustedes. También a nuestros colegas, compañeros, amigos de ministerio, pastores, evangelistas, misioneros, todos los que hacen la labor espiritual. Aleluya. Dentro y fuera de una Iglesia, que Dios les bendiga. Y, por supuesto, a cada uno de ustedes, los que día a día nos siguen y están en contacto con nosotros, para que este programa sea una realidad. Así que, les bendecimos, les saludamos, y Dios con nosotros, hermanos, todo el tiempo hasta el final. Aleluya. Queremos comenzar a saludar. Tenemos muchas personas que ya están conectadas. Alabado sea Dios. Y está conectada nuestra hermana Eglés Guevara, desde Barquisimeto, Venezuela. Dios bendiga su familia, sus hijas, sus nietos. Ella dice, saludos, pastores. Dios le bendiga abundantemente. Aleluya. Amén. Nos está saludando. Seinichi dice, God bless you. God bless you. Seinichi, que bueno. Rubén Arroyo. Dios le bendiga desde donde nos esté viendo. Bendiciones para usted y toda su familia. Amén. Nuestra hermana. ¿Eglés la saludando? Sí, la estamos saludando. Marisa Vega dice, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastores. Aquí lista para escuchar la palabra de Dios. Y pidiéndoles a otros que compartan este hermoso programa que es de bendición y ministra mucho a nuestras vidas. Amén. Así que reciban el consejo del hermano. Empiecen a compartir. Aquí tienen, miren, en el teléfono hay un botoncito aquí que dice en azul compartir. Ahí se le van a abrir todas las personas, amigos, familiares. Y usted, donde dice invitarlo, va a invitarlo a compartir con cada uno. Compartir. Y usted verá cómo se multiplica este auditorio a nivel internacional. Aleluya. Queremos saludar también a la hermana Maribel Aquino que nos está viendo. Dios le bendiga. Dios le guarde, hermana Maribel. Nuestra hermana Rosa Santiago está conectada y dice bendiciones para todos ustedes. Bella melodía. Me llega muy profundo. Sí, hermosa melodía. Agradecimiento. Sí, señor. Porque hoy vamos a hablar de la gratitud. Hay que ser agradecidos. Amén. Saludamos también al hermano Leo Roja que nos está viendo y está conectado. Dios le bendiga. Dios le guarde. Nuestra hermana Joa Azucena dice bendiciones. Amén. Dios me le bendiga a mi hermana. Dios le guarde. Adelante. En el nombre de Dios. Ella está en Guatemala, ¿verdad? No, sí. Sí, creo que es Guatemala o Nicaragua. Pero creo que es Guatemala. Dios le bendiga a la hermana Joa. Amén. Dios bendiga a la hermana Marisa Rodríguez. Ella dice Dios lo bendiga a todos. Saludos y abrazos. Buenas tardes para todos. La hermana Marisa Rodríguez. Sí, señor. Siga saludando allí porque aquí tengo varias personas que están escondidas y no sé quiénes son. Dios le bendiga. Aquí está la hermana Francis Pérez. Que Dios le bendiga, hermana Francis. Fiel seguidora también del programa. Amén. El hermano Gerardo Loaiziga desde Costa Rica. Dios te bendiga, ministro. Dios te guarde en Costa Rica conectándose también con nosotros. Qué bueno. El hermano Omar Rodríguez. Dios le bendiga. Dios le guarde donde nos esté viendo, varón. La hermana Margarita, la pastora Margarita Lozada y el pastor Luis Lozada. Dios le bendiga. Dios le guarde a ustedes allá en Brooklyn. Bendiciones. Dios le bendiga también al hermano Quique Montero nos está viendo. Aleluya. El hermano Rubén Irizarry también. Dios le bendiga. Dios le guarde. La iglesia Príncipe de Paz también de Brooklyn debe ser donde el hermano Aníbal Taime que es miembro del Comité Ejecutivo Internacional. Dios le bendiga y Dios le guarde. La hermana Margarita Lozada dice Dios lo bendiga, siervo de Jesucristo, hacia adelante, pues. Y nos envió unos muñequitos, la hermana Marisa. Aleluya. La hermana Margarita Lozada dice Amén. Gracias. Por ahí hay un mensaje de la hermana también. Yo. Ah, aquí está. Ese me salió. Dice la hermana Yoja Azucena. Dice Hola, pastores. ¿Cómo están? Estamos bien. Gracias al Señor. Señor, adelante. Ya comenzamos los servicios en la iglesia y todo. Gracias al Señor. Muy bien. Está conectado el pastor y evangelista internacional, reverendo Enrique Sabio desde Argentina. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano, ministro, amigo, compañero Enrique Sabio. Amén. Le tuvimos un tiempo también en Venezuela con nosotros. Un gran amigo. Dios le guarde. Tenemos la iglesia de Dios Pentecostal, puerta de salvación. Creo que es la de Manhattan. Dios le bendiga y les ayude. También está la hermana Yadira Núñez. Dios le bendiga, hermana Yadira. El hermano Gerardo, que ya lo dijimos. Está el hermano Carlos Manuel de los Santos Mora. Dice Dios lo bendiga, pastores. El pastor Carlos Manuel de los Santos le da saludo. Aleluya. Creo que es de República Dominicana, ¿verdad? Creo. Dios bendiga a la familia Calderón, a la hermana Lucía, al hermano Manuel, a mamá Telma. Están conectados. Dios le bendiga. Aleluya. Sí, el hermano Carlos lo reitera, pues, que es de República Dominicana. Tengo al pastor Ramoncito Jiménez desde Chicago, Illinois. Dios lo bendiga. Venezolano, amigo, compatriota. Dios te guarde, el hermano Loaiziga desde Costa Rica dice bendiciones, pastores. Está Mike Enson Charley y dice Dios bendiga siempre a usted y su familia y a la iglesia. Qué bueno. Está la familia Landrón también. Dios bendiga al hermano Juan, al hermano Abel, que a los muchachos bendiciones. Abrazos para todos. Está Marisa y José Luis Martínez. Bendiciones también para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Está Mark Sam. Dios la bendiga. Yo sé que es una persona que nos dio el nombre otro día. Lo que pasa es que no sabemos en qué programa. Aleluya. Dice Dios bendiga a mis queridos pastores. Gracias por sus predicaciones. Aleluya. Una persona que es muy importante para nosotros. Catrin Dicla Babinsub. Desde Barquisimeto, Venezuela. Nuestra hija. Dios te guarde. Dios bendiga a David. Dios bendiga a la suegra Dicla Rosa. A la tía Julia, al tío Raúl y al Morocho. Si está allá también Humberto. Dios lo bendiga a todos ustedes. Aleluya. También está Antonio Socas Lara. Oh, qué bien. Desde Murcia, España. Allá está Dicla Catiusca, nuestra hija, Claudia Sofía, nuestra nieta, Belén Sofía y Vila Nandé. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Desde Murcia, España. Oye, qué bueno que este programa se ha vuelto internacional, pero para llevar el Evangelio de Cristo. Nos está saludando también la pastora Mardoli Boll. Dios le bendiga desde Michigan. Bendiciones para ustedes, pastoras, para sus familias. Aleluya. La iglesia ha vuelto de oración también. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. En Dominicana dice, pedimos la oración para la construcción de nuestro templo. Vamos a orar para que Dios le bendiga y les ayude. También nuestra hija por allá dice, amén. Aleluya. Qué bendición. Y por aquí siguen llegando. Vamos a ver. Está Catrin, Antonio, Mardoli. Está el hermano Reinaldo Rojas. Que Dios lo bendiga y lo guarde desde donde nos esté saludando y viendo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Nos gozamos, hermano. Es un privilegio servirle al Señor. Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Sí, Señor. Aleluya. Y estamos muy agradecidos con Dios. Por eso hoy el tema va a ser gratitud. Es importante ser agradecidos. El próximo martes cumplimos 100 días de estar al aire. Oiga, el próximo martes 100 días. Aleluya. No 100 programas porque hay días que hemos hecho dos programas. Yo no sé si llevamos 102, 103, pero para esa fecha. Pero vamos a cumplir 100 días de que nuestro programa esté en el aire y de predicar el Evangelio de Cristo. A veces hemos salido a la una y a las nueve de la noche. Y Dios nos ha honrado y nos ha bendecido también por la noche. Lo que pasa es que la gente del día puede en el día porque hay países, lamentablemente, sobre todo Venezuela, donde le quitan la luz por la tarde y anoche y nos pueden ver los programas. Así que ayúdenos a orar siempre por Venezuela. Es nuestro país. Lo amamos. Y le pedimos al Señor que Venezuela sea bendecida por el Señor. Que el Señor haga su voluntad en nuestro país. Amamos a Venezuela. La queremos. Aleluya. Por eso deseamos siempre lo mejor. Nos está viendo también el hermano Víctor Antonio López. Dios le bendiga desde donde nos esté viendo. Y el reverendo Jorge Altuve Sánchez, obispo, administrador, ministro de una organización allá en el estado Zulia, en Maracaibo, Venezuela. No sé a qué nivel está la organización, pero me imagino que está en todo el país de Venezuela. No sé si está afuera, pero Dios le bendiga. Es un líder que hemos oído mucho hablar de él, reconocido de hace muchos años. Así que le bendecimos. Está también la pastora Estanázico Castellano. Dios la bendiga también. Dios la guarde. Está la pastora Soledad Quercado. Dios le bendiga también. Aleluya. Y el hermano Mora, de los Santos Mora, nos reitera que es la iglesia Remanzo de Paz de nuestro concilio latinoamericano en República Dominicana. Dios le bendiga. Dios le guarde. Aleluya. La familia está conectada nuestra hermana Martita Alvarado y dice Dios los bendiga, pastores. Amén, Martita. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Pues es un gozo que estés conectada en esta hora con el programa. Bueno, esperamos siempre saber de esos resultados de los análisis porque estamos orando por ti y por tu familia para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde a todos. Así que oramos por ustedes. Está el pastor Piña Chamorro también. Aleluya. Conectándose, esperando que Dios los bendiga y los guarde. Oye, son tanta gente que el Señor me los bendiga a todos y les dé prosperidad espiritual y que se ha prosperado materialmente y físicamente como prospera su alma. Como le digo ya a Juan, ¿verdad? Amén. Yo deseo que seas prosperado en todo, pero como prospera tu alma. No puede ser que solamente prosperemos financieramente y espiritualmente estamos por el suelo. Eso no ya en los parámetros, en lo que el Señor ha establecido no tiene lógica. Así que vamos a trabajar duro en eso. Amén. Amén. Comenzamos, pastora. Sí, señor. Hoy le vamos a hablar acerca de gratitud. La gratitud siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Y en el libro de primera, los tesalonicenses 5.18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que la palabra nos recomienda que debemos dar gracias en todo. O sea que si yo estoy sufriendo ahora de coronavirus, tengo que darle gracias a Dios. Gracias a Dios en todo. Y si me toca Dios me libre perder a alguien, también tengo que ser agradecido con Dios. Y aunque no tenga comida en la nevera. Ah, también es así. Ah, bueno, entonces hay que dar gracias a Dios en todo. Estamos escuchando. Vámonos, pastora. Muchas veces, yo creo que todos, hemos escuchado de nuestros padres cuando estábamos pequeños, esa frase o esa pregunta, ¿cómo se dice? Esto quiere decir que cuando a uno le dan algo, entonces los padres nos enseñaban. Y cuando nos decían, ¿cómo se dice? Uno tenía que decir gracias. De allí comienza nuestra educación, nuestros valores a crecer dentro del hogar. La gratitud es uno de los valores que tenemos que cultivar todos los días. Desde que los niños tienen mesecitos de nacido, tenemos que inculcarle el valor del agradecimiento. Así que a nosotros nos enseñaron con esa pregunta, ¿cómo se dice? Y nosotros empezamos a decir gracias, gracias, gracias. Y estoy segura que todos nosotros, en este día, estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Pero le damos gracias a Dios, ¿por qué? Por la sanidad de nuestro cuerpo, porque estamos bien, porque estamos vivos, porque a lo mejor tenemos un buen empleo, porque hemos conseguido, sobre todo en esta fecha, muchas personas han obtenido graduarse, pasar de un grado a otro también. Y por eso se le da gracias al Señor. Muchas personas dan gracias por el nuevo estatus migratorio que tienen. Por eso son agradecidos al Señor. De repente porque te han movido de un trabajo donde era muy duro y te han puesto en un puesto mejor, o porque estás ganando mejor. Por eso hay que darle gracias al Señor. Porque el Señor te ha dado casa, porque te ha dado carro, o porque te ha dado muchísimas cosas. Hay que darle gracias al Señor por la familia, por tu esposo, por tus hijos, por todo. Hay que dar gracias al Señor por todo. Pero no solamente por las cosas materiales, por las cosas que vemos, sino por las bendiciones espirituales. También hay que darle gracias al Señor. Y hoy vamos a ver que en esta reflexión tenemos que darle gracias al Señor en nuestra vida. En nuestra vida no alcanzará para agradecerle al Señor por todas estas cosas que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuánto le darán gracias a Dios porque le negaron la visa? ¿Cuánto le estarán dando gracias a Dios por lo que dijo el presidente Trump? De que lo que tiene la visa creo que es la H y parte de la L, no sé. Hay varias visas que no se le va a dar más permiso. ¿Cuánto le habrán dado gracias a Dios por ese? ¿Será que de verdad le damos gracias al Señor? O nos enojamos, o nos molestamos, o nos volvemos rebeldes y decimos, Dios, ¿cómo que no me oye? Dios, ¿cómo que no estás conmigo, vale? Me siento mal. ¿Cómo es posible que habiendo tanta gente mala y le den la visa y le den permiso y yo que le sirvo a Dios? No, jamino, en vez de decir algo tan sencillo, gracias, escuchamos el tema agradecimiento, pero debemos darle gracias a Dios porque antes nosotros éramos personas rebeldes, éramos personas que no obedecíamos, éramos personas que éramos difíciles de dirigir, de someternos. Eternos, éramos personas que nos levantábamos en contra aún de la misma autoridad, autoridad en la calle o autoridad en la casa o autoridad en la iglesia, donde fuera, no respetábamos la autoridad, éramos rebeldes, no reverdes, porque reverde es que está pasado de verde, es rebelde, éramos rebeldes, éramos personas difíciles por naturaleza. Pero debemos darle gracias a Dios porque nos permite a nosotros el no mantenernos en la rebeldía, sino gracias por permitirnos que el Espíritu Santo de Dios trabajara nuestra vida y trajera convicción de que estábamos pecando contra Dios en cuanto éramos rebeldes. Pero algunos todavía siguen siendo rebeldes, todavía esa certeza, esa seguridad, esa convicción, estar convencido y persuadido. Y a veces cuando algo le sale mal, dice, ay Dios, Dios como que no está conmigo, Dios como que no me está ayudando. Porque es que la gente aspira que necesariamente cuando a uno le va bien, bien en un término general, cuando se le dan todas las cosas, es que hay que dar gracias, hay que ser agradecido. Y la Biblia dice que damos gracias en todo, no dice en todo lo bueno, no, dice en todo. Y todo tiene que ver con lo bueno y con lo malo también. Porque si perdemos el trabajo, ¿qué hacemos con revelarnos contra Dios? ¿Qué hacemos con nosotros sentirnos mal? ¿Qué hacemos con darle la espalda a Dios? Lo que tenemos es que agradecerle a Dios porque durante tiempo nos sostuvo en un trabajo, nos dio un trabajo. Y le damos gracias porque el Señor va a suplir, va a proveer un trabajo mejor, a lo mejor donde estabas, no te convenía, no era lo mejor para tu vida. Pero mire, qué difícil. Y eso pasa en todas partes. Le pasa también a algunos pastores cuando los mueven de su iglesia. Se sienten mal, pero no entienden que puede ser el plan de Dios perfecto para bendecirte, para ayudarte. Solamente tenemos que aprender a decir gracias. Gracias, Señor. Porque cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros reconocemos verdaderamente de que Dios está ayudándonos, Él se va a encargar de todo. Al que le negaron la visa, yo conozco personas que se la han negado hasta tres veces. Pero en la cuarta, ya se la ceden, se la dan. ¿Por qué? Sencillamente, Dios no quería las otras tres veces que tú entraras al país, llámese a Estados Unidos o a cualquier país que te esté pidiendo esa visa. Pero ahora Dios te ha concebido el privilegio, la oportunidad. Algunos fallan una vez, pero a la segunda. Se les da la oportunidad de que entren. Y a veces somos tan malagradecidos y tan rebeldes que nos ponemos y le prometimos a Dios que si Dios nos daba esto, que si Dios nos daba, que si nos concedía la entrada, que yo te voy a servir. Y la gente no es agradecida, mire, que la gente miente, claro, se miente a sí mismo porque Dios conoce la intención de su corazón. Dios sabe cuando tú le vas a cumplir y cuando no le vas a cumplir. Recordemos el caso de los leprosos. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos se devolvieron a darle las gracias a Dios? Uno. Uno, el 10%, el otro 90%. Ni se acordó de quien les había hecho el milagro, de quien los había sanado. Señor, se olvidó. Y hay gente que tristemente se olvida de Dios. Señor, y ayunan hoy. Señor, yo te prometo que te voy a ser fiel. Me voy a congregar más. Señor, ahora es cuando voy a contribuir más con mis ofrendas. Yo voy a suplir la necesidad. Ahora sí voy a estar al día con los diezmos. Ahora sí. Mire, hermano, y cuando comienzan a ver esa bendición, ese montón de dinero que Dios les provee a través de su trabajo, dicen, ¿qué fue lo que dije yo? Se me olvidó. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo prometí? ¿Se les olvida lo que prometieron? Como que fue un sueño. Eso como que fue un sueño. Como que yo me he ido a unas habichuelas y me cayeron más, pero yo no recuerdo. Pero, son malagradecidos. Ingrato. Ingrato. Así como aquellos nueve. Ingrato. Uno solo se acordó y se devolvió para ir a decir gracias. Y qué bonito. Mire, la gente se molestaba mucho. Yo no sé si ahora todavía, pero antes la gente se molestaba. Porque llegara una mujer embarazada o una anciana o un anciano y nadie se levantara a darle el asiento. Pero lo que pasaba es que muchas veces le cedían el asiento como una norma de cortesía para una mujer que esté en cinta o para una persona que sea mayor, que tenga alguna dificultad. Pero la gente le cedía el asiento y los beneficiados eran incapaces de decir gracias. Por eso se endurece el corazón de la gente. Porque de repente se te espincha un caucho, una llanta, una goma del carro y alguien llega y te la cambia. Y tú ni siquiera eres capaz de decir gracias tan fácil. Mire, son palabras muy difíciles. Lo que es la palabra perdón y la palabra gracias son difíciles de expresar. Parece que la ingratitud es demasiado elevada. Son más los ingratos que los que son agradecidos. Tenemos que dar gracias en todo. Aún porque alguien te recoja algo y te lo pasa, el lapicero, el celular, lo que se te haya caído. Alguien que haga, aunque tú lo recojas, pero alguien que haya hecho el gesto, nada más, la inclinación. Ya tú tienes que darle gracias. Tenemos que dar gracias en todo. Gracias por el que te ayudó a llenar la planilla. Gracias por el que te abrió la cuenta en el banco. Gracias por el que te ayudó en la compra de tu casa, de tu vehículo. Aunque sea el intermediario, aprendamos a decir gracias, por favor. Hay que decir gracias a todo el mundo. Y aunque alguien te ayude, oíme, oígame, oíeme. Aunque alguien te haga un favor y las cosas te salgan mal, aún tienes que dar gracias también. Ah, no, si me sale bien, yo le agradezco. Pero si no, ay, lo que le voy a decir, no, hermano. Te salga bien o te salga mal, tienes que dar gracias porque lo que vale es la intención de la persona. Pero a veces nos volvemos rebeldes. Y la Biblia dice que éramos insensatos, éramos extraviados, esclavos de la concupiscencia y de los deleites diversos, maliciosos, envidiosos, éramos aborrecibles. Pues imagínense, todo lo que éramos nosotros, y Dios en su amor, en su bondad, todavía se pudo fijar en ti, se pudo fijar en mí, siendo todas esas cosas malas que dice la Biblia. No seamos ingratos, seamos agradecidos. Digámosle, Señor, muchas gracias por todo lo que hasta hoy me has dado, aunque no he podido legalizarme en este país, aunque no he podido arreglar mi situación. Gracias, Señor, porque por lo menos estoy aquí, me estoy alimentando, visto de lo de aquí, tú hasta el día de hoy me has sostenido. Amén, gloria a Dios. Gratitud. Debemos agradecerle a Dios por la salvación de nuestras almas. En el libro de Tito 3, el versículo 4 y 5, dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Inmensamente tenemos que estar agradecidos al Señor porque salvó nuestras almas. La salvó de la condenación eterna. Ahora, gracias a Él, venimos a estar salvos por su gracia, por su bendición. Tenemos que agradecerle porque salvó nuestras almas del castigo eterno. Estábamos condenados, pero nos salvó. Ya no estamos condenados por su gracia. Estábamos condenados a vivir separados eternamente de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, allí hubo la separación del hombre y de Dios. Ya pues no podía escuchar a Dios, Adán y Eva, como lo oían siempre en el huerto, porque pecaron. Fueron entonces destituidos de la gloria del Señor. Entonces, el Señor nos salvó, nuestro Señor Jesucristo vino a ser la vía, aleluya, el camino por donde transitar y poder ver cara a cara a nuestro Dios. Así que por eso tenemos que estar agradecidos. Lo único que hiciste fue reconocer a Jesús como salvador personal. Y ya no hay condenación. Así que por eso tenemos que estar agradecidos a Dios. Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Y primera de Pedro dice, 1.18 dice, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. El Señor hizo un plan para que todo, para que todo el ser humano fuese salvo. Pero lastimadamente, ¿verdad? Muchos no le aceptan. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aleluya, tenemos ese paso a la vida eterna de vivir con el Señor. Aleluya. Y los que no lo aceptan, bueno, no podemos hacer nada. Pero eso es lo que te ofrecemos hoy. La salvación de tu alma. Cristo entregó su vida, entregó su sangre para salvarte. Qué bueno. Estamos tratando el tema gratitud, agradecimiento, es lo mismo. Reconocimiento. Qué bueno es el Señor. Por qué tenemos que sentir gratitud, por qué tenemos que ser agradecidos por aquel que ha perdonado nuestros pecados. Y usted sabe cuántos han sido nuestros pecados. No, no hay cantidad. Son incontables nuestros pecados. Pero el Señor nos perdonó. Y la palabra perdón significa remisión, absolución, indulto, exculpar, librar a alguien de un castigo u obligación. O sea, hubo alguien que pagó tu cuenta y que pagó la mía. Tú sabes lo tremendo de eso. Que tú tengas una deuda millonaria y que una persona venga y cancele, que pague toda tu deuda. Hay que estar muy agradecido. Pero a veces alguien todavía paga nuestros pecados, paga nuestra falta, cubre nuestros errores y sin embargo no somos capaces de ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos por haber sido perdonados de todo nuestro pecado, no de alguno. El Señor nos perdonó y nos limpió de todo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ya no hay deuda, ya todo eso, el Señor agarró tus pecados y los míos y los lanzó a la profundidad de la mar. Los echó allá. ¿Para qué? Para no recordarlos jamás. ¿Tú sabes quién los recuerda? Tú mismo, yo o quizás algunas personas que nos rodean. No, pero este no era, era, lo has dicho. Ahora somos nuevas criaturas, somos personas nuevas. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hay que estar agradecidos porque Él con su sangre nos limpió de todas nuestras transgresiones, todas nuestras infracciones, todo lo que debía. Qué bueno cuando usted le meten una multa, ¿verdad? Y llega alguien y se la paga, se la cancela. Usted se siente contento. Bueno, el Señor canceló todas tus facturas y las mías. El Señor pagó todas nuestras infracciones, todas nuestras violaciones de la ley y el orden. El Señor la pagó por ti y por mí, para que nosotros hoy, hoy, fuésemos agradecidos con Él. Había una frase que a mí me encanta del Señor y que siempre el Señor la utilizaba cuando iba donde una persona necesitada, enferma. Lo primero, lo primero que le decía al Señor, tus pecados te son perdonados. Y eso fue lo primero. Siempre lo primero que recibimos es el perdón de pecado. Recuerde que había un paralítico y él le dice tus pecados te son perdonados y la gente se le va encima. Diciendo, bueno, ¿quién es esto? Esto es una blasfemia, ¿cómo tú vas a perdonar pecado? Y él le dice a ellos, que es más fácil decirle, levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Usted le puede decir a cualquiera, tus pecados te son perdonados. Pero usted le va a decir a cualquier paralítico, levántate y anda, a ver si se va a levantar. Eso era lo que le estaba dando el Señor a entender, que él era la autoridad. Él tenía el poder, la potestad para perdonar pecados porque él también era Dios, aunque era hombre 100%, era 100% Dios también, aleluya. Y le dijo, para que ustedes sepan que yo tengo autoridad y que yo soy Dios, que Dios está en mí, yo soy Dios. Le digo, levántate y anda, después que le perdonó los pecados, y el hombre se levantó y comenzó a caminar, aleluya. Qué cosa tan especial. Recordemos cuando lo crucificaron, él pudo expresar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos sabían, sí sabían que estaban matando a un hombre inocente, pero no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. No le creían, quizás. Aunque un centurión dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Lo reconoció, y de seguro, allí hubo arrepentimiento y hubo perdón. El Señor perdonó a un ladrón de los dos que estaban con él en la cruz, y no perdonó a los dos porque el otro estaba injuriando. El otro lo que estaba buscando era justificarse, mientras el otro estaba reconociendo que justamente por su pecado, él estaba muriendo en esa cruz. Y el Señor, aún muriendo allí, pudo perdonar y pudo dar vida. El hombre le suplica que se acuerde de él. Y ya había el perdón, mire, ¿por qué? Porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ya lo había perdonado. Ya te perdoné, ya estás exonerado, ya tienes entrada libre a mi presencia. No tienes por qué preocuparte. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, qué bueno. Ya tú no tienes un récord. Tu récord en contra ha sido borrado delante del Señor, que es lo más importante. Delante de Dios, tú no tienes ningún récord penal espiritual. Ha sido ya librado. Ha sido borrado. La sangre de Cristo ha borrado todo eso. Ya no hay nada que el enemigo pueda utilizar para destruirte y para dañarte. Siempre y cuando tú y yo no le demos cabida a que el enemigo entre a nuestras vidas. Si comenzamos a pecar nuevamente. Si comenzamos a cometer pechorías y a caer en delitos y pecados. Allí, si Satanás tiene todo, toda la autoridad para hacer con nosotros lo que él quiera. Meditemos. Seamos agradecidos. Muchos eran delincuentes, borrachos, drogadictos, prostitutas, homosensuales. Yo no sé cuántas cosas, de cuántas cosas el Señor te ayudó. Cambió tu vida. Te hizo una nueva criatura. Así que aprendamos y seamos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho en nosotros. Por todas las bendiciones y su bondad es por el pan que nos comemos cada día. Aún por el agua. Hay países que no tienen agua, gente que no tienen agua. Países como Venezuela. Que el agua está escaseando. No porque no hay en los ríos y en los mares. Sino porque no llega por el sistema de tuberías. Lo quitan. Al quitar la luz no llega el agua tampoco. Así que dale gracias a Dios. Por el perdón de tu pecado y por todas las maravillas que el Señor ha hecho. Por haberte hecho una nueva persona. Aleluya. Como les dije, cuando les decimos a los niños, ¿cómo se dice? Gracias. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida eterna con Cristo. ¿Usted sabía que todos vamos a ser eternos? Todos vamos a ser eternos. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque vamos a vivir eternamente con Él. Mire, qué maravilloso. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno. Los que no recibieron a Cristo irán al infierno. Porque no recibieron a Cristo como Salvador personal. Aleluya. Pero nosotros, los que le hemos recibido, los justos, iremos a la vida eterna. Dice el Señor. Y Romanos el 22 dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que mire, lo tenemos por garantía porque a eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. A comprar nuestra salvación a precio de sangre. Cada gota que derramó el Señor en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso debemos darle gracias al Señor. Nos libró de la condenación, del sufrimiento eterno, del infierno. Y ahora vamos a vivir eternamente con el Señor. No deje pasar esta oportunidad de darle gracias a Dios por todo lo que hizo por usted. Por lo que hizo por sus hijos. Por lo que hizo por su familia. Aleluya. Porque este plan de salvación es para todo. El Señor nos predestinó porque predestinó a toda la humanidad. La salvación es para todo. Aleluya. Pero los que le rechazaron, aleluya, dice la palabra del Señor, que habrá separación eterna, condenación eterna. Pero nosotros debemos darle gracias al Señor porque vamos a vivir eternamente con el Señor. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que todos, oiga, todos fuimos predestinados. La salvación era para todo. Amén. Y Dios la dio para todo. Pero como nosotros no podemos, si no escoger, Dios no escoger por nosotros. Él nos hizo y nos predestinó para que todos fuésemos salvos. Pero nosotros los humanos, escogemos si queremos ir al cielo o si queremos ir a limpiarnos. Ya esta no es una decisión de Dios. Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. No. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. Y a pesar de que Dios, la predestinación que dice la Biblia, no es que somos salvos siempre salvos. No. Sino que Dios a todos los predestinó para ser salvos. Tristemente, el hombre se ha desviado y el hombre escoge el camino malo. Y si usted escoge el camino malo, pues tristemente le va a ir mal. Es como que usted sea un abogado y usted se ponga a hacer tratos fraudulentos. Y un abogado que haga las cosas bien. Eso no quiere decir que usted no va a ser abogado, pero usted seguirá trabajando fraudulentamente. Y los otros que lo hacen bien, seguirán haciendo lo correcto. Así más o menos el camino del Evangelio. Los que nos mantengamos en la santidad y nos mantengamos en el camino, caminando con el Señor, vamos a heredar el reino de los cielos. Pero aquellos que aunque fueron predestinados, pero decidieron apartarse, decidieron separarse, tristemente van a abrir sus ojos en el infierno. Y eso da tristeza porque el Señor quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a darle gracias, dele gracias allí donde usted está. Dígale, Señor, gracias. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que tú me das. Te doy gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por la comida, por el trabajo. Dios mío, por todo lo que tú has hecho, gracias por salvarme, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias, Señor, por todo. Tenemos tantas cosas por qué agradecer. Dios mío, te decimos gracias. Estamos muy agradecidos, Señor. No hay más nada, Señor, sino solamente que agradecerte por todos los beneficios que hemos recibido de ti. Y si alguna cosa no ha resultado como nosotros esperábamos, te damos gracias también. Gracias, Señor, porque tú te mereces, Dios mío, que nosotros agradezcamos todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Bendecimos a aquellas personas, Señor, que nos están viendo y escuchando a esta hora. Dios mío, que sientan tu presencia, que sientan el poder de tu Espíritu Santo y que puedan exclamar gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en las buenas y en las malas, gracias, infinitamente, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, aleluya. Vamos a seguir saludando porque tenemos muchísimas personas acá. Amén, 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 amén. Aleluya, nos está viendo la hermana Nelly Medina, desde República Dominicana. Amén. Dios le bendiga y nos manda. Dios está de fiesta, sí. Sí, está de fiesta alegre, así, con los brazos abiertos. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Nuestro hermano Franklin Campos, desde El Salvador. Sí, Señor, Dios te bendiga, hijo. Dios te guarde. El hermano José Manuel Delgado. Dios le bendiga. Dios le guarde donde nos esté viendo. Bendiciones para ustedes. Hay unos que yo conozco en Venezuela. Dios lo guarde. Nuestra hermana Silvia Herrera, la famosa Sara Lali. Dios le bendiga, hermana Sara. Dios me le guarde. Dios le guarde. Dios le guarde. Evangelista Yamilé Murillo. Dios le bendiga, hermana Yamilé. Dios le guarde. Amén. Y bendiga su ministerio. Nuestro sobrino Jean Pablo Babinsu, desde... Tenerife, España. Ya no es Murcia, ahora es Tenerife. Tenerife, como a dos horas y media, tres horas en avión. Está lejos, aunque es en España, pero está lejos. Sí, Señor. Es como decir Nueva York, quizás la Florida, más o menos. Sí, Señor. Bueno, saludos a toda la familia por allá. A Tania, a todos. Cati, ¿verdad? Saludamos a la Iglesia Roca de Salvación Pentecostés, que nos está viendo. Bendiciones para ustedes, familia, desde donde nos estén viendo. El pastor José Aníbal Sosa. Sí, Señor. Dios le bendiga, desde República Dominicana. Dios te guarde, ministro. Abrazo a tu esposa, a tus hijos, a todos. Bendiciones. Nos está viendo también alguien que conocemos, Reynier Babinsu. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Besos. Allá en Santiago de Chile. Dios te guarde, te amamos. Gracias por estar viéndonos a esta hora desde Chile. Saludos a Juliard. Por allá hay mucho frío ahora. Pues Dios los bendiga y los guarde. Estaba un grado bajo cero, que es como decir 30 Fahrenheit. Karen Mejía también nos está viendo. Dios le bendiga, desde donde nos esté viendo. La hermana Patricia Reyes. Ajá. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Patricia. Abrazo. Amén. La hermana Abigail Urbina, desde El Salvador. Dios le guarde, Dios le ayude. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones. La hermana Taisa Ortiz. No sé de dónde es, pero Dios le bendiga. Dios le guarde. Conocemos unos Ortiz en Venezuela, pero no sabemos. Ajá. Nuestra hermana Patricia Reyes dice, amén, gloria a Dios. Aún sin merecerlo, alabado sea su nombre. Dios lo bendiga, pueblo de Dios. Amén, hermana. Recibimos esas bendiciones y mandamos muchísimas bendiciones para usted, para su familia. Sea el Señor guardándoles y protegiéndoles en todo momento. Yanel Rosario. Dios le bendiga, desde donde nos esté viendo. Dios le guarde, le ayude. A mí. La hermana Nabel Castro de Calderón también está conectada, seguro que desde su trabajo. Dios bendiga, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga tu vida, tu esposo, tus hijos. Amén. Todo a tu casa. Y cuando vengan, que bendiga a tus nietos también, porque algún día van a llegar. Dios bendiga, hermano. Eugenio Torres Zamora. Dios le guarde, desde donde nos esté viendo. Qué bueno si nos dicen de dónde nos están escribiendo. Sería un privilegio la ciudad y el país. Maguey Di Pérez dice, Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios me le bendiga. Dios guarde su familia también. Amén. Marite Colón. Dios le bendiga. Dios le guarde, desde donde nos estén viendo. Aleluya. Amén. Siga, pastor. Juan Altagracia Martínez Carela. Dios le bendiga. Dios le guarde, desde donde nos esté viendo, hermana Juana. Y por aquí seguimos, porque tenemos gente. Amén. Dios bendiga al pastor Piña Chamorro. Dios le guarde. Dios bendiga al hermano, bueno, José Manuel Delgado, ya lo saludamos. Katrin Díclar, hermana Cista Espinal, también dice Dios le bendiga, pastores. Eso es. Amén y amén. Así es. Gloria a Dios. La hermana Sara Lali. La hermana Marzán. Jean Pablo, ya lo saludamos. Dice bendiciones. José Aníbal Sosa. Reiner. David Soto. Dios le bendiga, hermano David, de donde nos esté viendo. Dios le guarde. No sé si saludamos a nuestro hermano Ecle. Ecle que. A Ecle Guevara. Sí. Ah. Lo que pasa es que se le esconde. Entonces parece que es el hermano Ecle. Dios bendiga. Dios bendiga al hermano Raúl Castillo. Bendiciones de donde nos esté escribiendo. Juan Andrón. Juan Andrón, ya lo saludamos. Katrin Díclar, Abigail Urbina. Dice Dios le bendiga, pastores. Mardoli, Katrin, otra vez. Salomón Vale, amigo. Los vale. Familia de la gente. Los da Silva, también. Dios te bendiga, hombre. Amigo mío, bendiciones. Aleluya. El hermano Cinta dice, amén, otra vez. Y Dios bendiga al reverendo Jorge Granado, que nos está viendo también desde New Jersey. Bendiciones. Ahora se está conectando el pastor Marcelino Nieve. Dios lo bendiga. Dios lo guarde también, pastor Marcelino. Bendiciones para ustedes. Y a veces nos manda unos mensajitos por aquí. Aleluya. Nos está saludando María de Montero. Dios la bendiga. Dice gracias, amado. El Todopoderoso les abraza y bendiga infinitamente. Abrazo. Muchas gracias, pastora. Recibimos todas esas bendiciones que la gente nos envía. Y, lógicamente, les volvemos a enviar bendiciones también, porque hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Verdad? Así es. Qué bueno. Pastor, su bendición. Vamos a orar. Tenemos la lista. María Cecilia Campos, José Antonio Heredia, Calvin Morales, Familias Flores, Nervis Medina. Vamos a orar por la iglesia, que no tenemos el nombre de la iglesia. Que le tomaron el estacionamiento. Hay que seguir orando por ello. Carmen Pérez, Odina López, Camila Campos. A la familia de la hermana Mérida Dubón, Miguel Rosales, Nora Peña, Martita Alvarado, Sachery Correjer. En Puerto Rico, ella está en Puerto Rico. Amén. José Rivera, Carla María Arevalo, Isamardi Francisca y el hermano Jorge está pidiendo la oración por su esposa, que se encuentra muy mal de salud. Jesús, ayer la hermana Anabel testificaba de que el familiar de ella por el cual estábamos orando, pues ya se recuperó del COVID. Gloria a Dios. Está muy bien, gracias al Señor. Señor, y bueno, nosotros tenemos que seguir testificando de las bondades de nuestro Dios. Vamos a orar. Enfíen la respuesta, sí, el Señor sanó a fulano de tal que pedí la oración, porque tenemos que testificar. O recuerde que la fe viene por el oír y que la gente se le aumenta la fe cuando usted testifica lo que el Señor está haciendo. Bendito y eterno Dios, en este momento estamos agradecidos por tu bondades y misericordia, Señor. Gloria a Dios. Acercamos hacia el trono de la gracia, Señor, para atraer todas estas personas y pedir por ellas, Señor. Y a aquellos que están enfermos, Señor, tú puedas restaurar su salud, mi Dios. Pasa tus manos sanadoras sobre sus cuerpos. Gloria a Dios. Reprendemos toda enfermedad, sea cual sea su nombre, Señor. Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor, y te damos gracias, Señor, porque lo creemos. Gracias porque tú lo hiciste, mi Dios amado. Mira a aquellas familias, Señor, que están teniendo problemas, Señor, estos matrimonios, Señor, que están yendo mal, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, que tú les ayudes, que tú puedas restaurar esa familia, esos matrimonios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mira a aquellos, Señor, que tienen una necesidad económica, te pido, Padre, que tú obres, Señor, en su economía, que tú les ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están pidiendo por trabajo, Señor amado, dales un buen trabajo donde puedan ganar dinero para suplir sus necesidades, te lo pedimos. Y a aquellos que tienen trabajo, Señor, pero su sueldo es muy poco, Señor, ayúdales, Señor. Oh, mi Dios, permite que les suban el sueldo o dales un trabajo mejor en el nombre de Jesús. Tú lo puedes hacer, mire este hermano, Señor, que está, Señor, vendiendo su casa. Yo te pido que tú le ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a hacer un buen negocio. Te lo pedimos, mi Dios bendito. También te pedimos, Señor, por los presidentes, por los gobernadores, por los alcaldes, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Sí, Señor. Que ellos puedan hacer buenas elecciones, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Dios. Oh, mi Dios bendito. Ayuda también a los médicos, las enfermeras, los paramédicos, a todo el personal que elabora en el área de salud, mi Dios. Te pedimos, mi Dios bendito, que les ayude, que les des la fuerza, Señor, que necesitan para seguir adelante. Dale descanso, Señor, en el nombre de Jesús. Sube sus defensas, Señor amado. Mira, Señor, aquellos que están en depresión y en angustia, Señor, que tú puedas ayudarles y liberarles de ese estado en el nombre de Jesús. Mira, aquellos choferes, Señor, que manejan, Padre, las ambulancias, las guaguas, los trenes, a los pilotos, Señor, los ponemos delante de ti. También ponemos delante de ti, mi Dios, a los policías, Señor, a los militares, Señor. Toma control de sus vidas y ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, aleluya. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Mira, Señor amado, cada persona que está conectada, Señor, escuchando y viendo el programa, yo te pido que tú las bendigas, que tú les tomes, Señor. Mira a su familia, bendíseles y guárdales en el nombre de Jesús. Cubre cualquier necesidad que puedan tener, Señor. Paseate, Nazareno, en este momento donde ellos están, Señor. Señor, obran, Señor, vida, Señor, si necesitas un milagro, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas obrar en sus vidas, que tú puedas ayudarle, Señor. También te pido por nuestra familia. Mira, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, Señor. Nuestro yerno, Señor, está en tus manos, Señor. Bendíselo a todos. Bendíseles y guárdales, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, cubrir cualquier necesidad y que tú le puedas bendecir en todo momento, Señor. Oh, mi Dios amado, te doy muchas gracias. Mira en la iglesia, Espíritu Santo y fuego. La pongo en tus manos también, Señor, en el nombre de Jesús. Cada miembro de la iglesia, Señor, está en tus manos. Toma a sus familiares y ayúdale, Señor, en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos oyes. Te damos gracias porque tú respondes, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aún, Señor, no esperando recibir, aleluya, la respuesta, Señor, que nosotros queremos, tú nos das la respuesta, Señor, bajo tu voluntad. Y por eso te damos gracias, porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias por eso, mi Dios bendito, aleluya. Amén. Gloria al Dios. Gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios. Dios, mire, se siguen conectando gente. Se está conectando la hermana Sandra de Hilerio. Dios le bendiga a Sandra. Dios le bendiga a Antonio. Dios le bendiga a Ángela, a Emanuela, a Dan, a Dan y a Lucía. Dios le bendiga y le guarde a cada uno de ustedes allí. La hermana Marisa Vega dice aquí, pero ella ya está. Y la hermana Dicla también, a la hermana Iglesa, pero también está. Ahí dice algo la hermana Marisa Vega. Ella está mandando una información. Ella dice, pastores Bavisú, por favor, díganle a la hermana Iris, esposa del pastor Marcelino Nieves, que necesita, pues, hablar con ella. Amén, hermana. Está muy bien. La hermana Sandra de Hilerio dice, amén. Amén, por aquí, oh, Dios bendiga al reverendo Ramón Bejarano, desde Rochester, pegadito allí con búfalo. Dios te bendiga, mi hermano amado. Fue nuestro superintendente en Asamblea de Dios de Venezuela por muchos años. Aleluya, cuando yo trabajaba con Asamblea de Dios. Así que, Dios bendiga al reverendo Ramón Bejarano, a Beatrizio, a la guardia, a sus hijos. Abrazo desde acá, de South Florida, Nueva York también. Estamos de punta a punta. Estamos más o menos como quizás unas cinco o seis horas, no sé. Por ahí estamos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Aleluya. Queremos decirle lo siguiente. Usted ve allí los cartelitos. Allí tenemos la dirección de nuestra iglesia Espíritu Santo y Fuego. Tenemos por acá también nuestro canal de YouTube para que usted se conecte. Allí están todos los programas con la excepción de uno que nunca nos dejó subirlo, pero todos los demás están allí. Y abajo está nuestro buzón P.O. Box 3 de South Florida, Nueva York. Si usted quiere enviarnos una petición, alguna solicitud, lo que usted quiera, puede enviarlo a ese correo a nombre del pastor, a nombre de Nicolás Babinsuk. Y eso va a llegar directamente a nuestras manos. Así que, ahí está toda la información. No importa donde usted esté. Si usted quiere enviarnos alguna correspondencia, ahí está nuestro buzón. Hemos llegado al final de nuestro programa. Tiempo con Dios ahora. Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Le recordamos a los hermanos de la iglesia Espíritu Santo y Fuego el domingo 10 y cuarto, 10 y media de la mañana para que a las 11 estemos comenzando. Abrazo para todo. El Señor le bendiga y que tengan muy buenas tardes.